En el cuento de Nis, nuevamente el autor, como ya en otros cuentos hemos visto, se basa en la locura para redactar un cuento de delirio homicida. Un mayordomo aparentemente el mejor de todos los conocidos de la comarca, se ve asaltado por la codicia. Debido a la brevedad del cuento, no creo que deba dar más detalles, aunque en la descripción se resume. Damos comienzo. Espero que te guste. El señor Marambot abrió la carta que le entregaba Nis, su criado, y sonrió. Dennis, con veinte años de servicio en la casa, un hombrecillo rechoncho y jovial al que toda la comarca citaban como modelo de criados, preguntó. ¿El señor está contento? ¿El señor ha recibido una buena noticia? El señor Marambot no era rico. Antiguo farmacéutico del pueblo soltero, vivía de una pequeña renta penosamente conseguida vendiendo medicamentos a los campesinos. Sí, hijo mío. El tío Malois se echa atrás ante el proceso con que lo amenazo. Mañana recibiré mi dinero. Cinco mil francos no vienen mal en la casa de un soltero. Y el señor Marambot se frotaba las manos. Era un hombre de carácter resignado, más triste que alegre e incapaz de un esfuerzo pronuncado, descuidado en sus asuntos. Desde luego habría podido conseguir una posición más importante de haber aprovechado el fallecimiento de colegas establecidos en centros importantes, yendo a ocupar su puesto y a recoger a su clientela. Pero el problema de la mudanza, y la idea de todos los pasos que tendría que dar, siempre lo habían frenado y se contentaba con decir tras dos días de reflexión, «¡Va! Será la próxima vez! No pierdo nada esperando. Tal vez se encuentre algo mejor». Deniz, por el contrario, empujaba a su amo a distintas empresas. De carácter activo, repetía sin cesar, «¡Oh! Lo que es, yo, si hubiera tenido el capital inicial, habría hecho fortuna. Con sólo seis mil francos estaba hecho». El señor Marambot sonreía sin responder y salía a su pequeño jardín por donde paseaba con las manos a la espalda, soñando despierto. Deniz se pasó el día cantando, como hombre satisfecho, coplas y canciones regionales. Mostró incluso una actividad inusitada porque limpió los cristales de toda la casa, secando los vidrios con brío, entonando pleno pulmón sus cantinelas. El señor Marambot, extrañado por su celo, le dijo en varias ocasiones con una sonrisa, «¡Si hoy trabajas así, hijo mío, no dejarás nada para hacer mañana!». Al día siguiente, hacia las nueve de la mañana, el cartero entregó a Deniz cuatro cartas, una de ellas muy pesada. El señor Marambot se encerró de inmediato en su cuarto hasta media tarde. Entonces, entregó cuatro sobres a Deniz para el correo. Uno de ellos iba dirigido al señor Malois. Era, sin duda, un recibo del dinero. Deniz no hizo preguntas. Ese día se mostró tan triste y sombrío como alegre había estado la víspera. Llegó la noche. El señor Marambot se acostó a su hora de costumbre y se durmió. Lo despertó un ruido extraño. Se sentó acto seguido en la cama y escuchó. Pero su puerta se abrió bruscamente y en el umbral apareció Deniz con una vela en la mano, un cuchillo en la otra, los ojos desorbitados, los labios y las vequillas contraídos, como los de alguien agitado por una emoción horrible y tan pálido que parecía un fantasma. El señor Marambot sobrecogido creyó que se había vuelto sonámbulo e iba a levantarse para correr a su encuentro cuando el criado sopló la vela precipitándose hacia la cama. Su amo extendió las manos hacia adelante para frenar el choque que lo derribó de espaldas y trataba de coger las manos de su criado quien ahora creía víctima de un arrebato de locura, a fin de parar los precipitados golpes que le propinaba. El cuchillo lo alcanzó una primera vez en el hombro, una segunda vez en la frente, una tercera vez en el pecho. Se debatía frenéticamente agitando las manos en la oscuridad, lanzando también patadas y gritando ¡Denis! ¡Denis! ¡Pero estás loco! ¡Vamos, Denis! Mas el otro jadeante se encarnizaba y seguía golpeando, rechazado unas veces por una patada, otras por un puñetazo, pero, insistiendo con furia, el señor Marambot fue herido aún dos veces más en la pierna y una en el vientre, pero de pronto una idea rápida cruzó su mente y se puso a gritar. ¡Déjalo de una vez, Denis! ¡No he recibido el dinero! El hombre se detuvo al punto y oía en la oscuridad su respiración silbante. El señor Marambot prosiguió enseguida. No he recibido nada. El señor Malois se ha echado de atrás. El proceso se celebrará. Por eso, ha llevado las cartas a correo. Lees si quieres las que están en mi escritorio. Y con un último esfuerzo cogió los fósforos en su mesilla de noche y encendió la vela. Estaba cubierto de sangre. Chorros ardientes habían salpicado la pared. Las sábanas, las cortinas, todo estaba rojo. Denis, también ensangrentado de arriba abajo, permaneció de pie en medio del cuarto. Cuando vio aquello, el señor Marambot se creyó muerto y perdió el conocimiento. Se reanimó al despuntar el día. Aún necesita un tiempo antes de recobrar su sentido, de comprender, de recordar. Pero de pronto, le volvió el recuerdo del ataque y de sus heridas. Así lo invadió un miedo tan vehemente que cerró los ojos para no ver nada. Al cabo de unos minutos, su espanto se calmó y reflexionó. No había muerto en el acto, por lo tanto podía recuperarse. Se sentía débil, muy débil, pero sin ningún sufrimiento vivo. Aunque en diversos puntos del cuerpo experimentara un malestar sensible, una especie de pinchazos. Se sentía también helado y todo mojado y oprimido, como enrollado por vendas. Pensó que aquella humedad procedía de la sangre derramada y unos estremecimientos de angustia los sacudían ante la idea horrible de aquel líquido rojo salido de sus venas y del que la cama estaba cubierta. La idea de ver de nuevo aquel espectáculo horroroso lo trastornaba y mantenía encerrados los ojos con fuerza, como si fuera a abrirse a pesar suyo. ¿Qué había sido de Denis? Probablemente había escapado. ¿Qué iba a hacer ahora él, Maranbot? ¿Levantarse? ¿Pedir auxilio? Pero si hacía solo un movimiento seguramente sus heridas volverían a abrirse y caería muerto desangrado. De pronto yó que empujaban la puerta del cuarto. Su corazón casi dejó de latir. Probablemente era Denis que venía a rematarlo. Contuvo la respiración para que el asesino creyera que todo había acabado y estaba terminada su tarea. Sintió que levantaban la sábana, luego que le palpaban el vientre. Un dolor, vivo junto a la cadera, lo hizo estremecerse. Ahora lo lavaban con agua fresca muy despacio. Así, pues, la fechoría había sido descubierta y lo cuidaban, lo salvaban. Le sobrecogió una alegría frenética, pero por un gesto de prudencia no quiso mostrar que había recuperado el reconocimiento y entreabrió un ojo, solo uno, con las mayores precauciones. Reconoció a Denis de pie a su lado. Denis en persona. ¡Misericordia! Volvió a cerrar el ojo precipitadamente. Denis. ¿Qué hacía entonces? ¿Qué quería? ¿Qué horrible proyecto alimentaba aún? ¿Qué hacía? Pues lo estaba lavando para borrar las huellas. ¿Iba a enterrarlo ahora en el jardín a diez pies bajo tierra para que no lo descubriesen? ¿O quizás la bodega debajo de las botellas de vino fino? Y el señor Marambot se echó a temblar de tal manera que todos sus miembros palpitaban. Se decía. Estoy perdido, perdido, estoy perdido. Y cerraba desesperadamente los párpados para no ver llegar el último golpe de cuchillo. No lo recibió. Ahora Denis lo levantaba y le hacía una ligadura con una denda. Después se puso a curar la herida de la pierna con cuidado, como había aprendido a hacerlo cuando era farmacéutico. Para un hombre del oficio no cabía la menor duda. Su criado, después de haber querido matarlo, trataba de salvarlo. Entonces el señor Marambot con voz moribunda le dio este consejo práctico. Haz los lavatorios y las curas con agua cortada con coaltar. Denis respondió. Es lo que hago, señor. El señor Marambot abrió los dos ojos. Ya no quedaba rastro de sangre ni sobre la cama ni en la habitación ni sobre el asesino. El herido estaba tendido en sábanas muy blancas. Los dos hombres se miraron. Por fin el señor Marambot dijo con dulzura. —¿Has cometido un gran crimen? Denis respondió. —Estoy reparándolo, señor. Si no me denuncia, le serviré fielmente como en el pasado. No era el momento de disgustar a su criado el señor Marambot, articuló cerrando los ojos. —Te juro que no te denunciaré. Denis salvó a su amo. Pasó noches y días sin dormir. No abandonó la habitación del enfermo. Le reparó los medicamentos, las tizanas, las pociones. Le preparaba todo, tomándole el pulso, contando ansioso las pulsaciones, manejándolo con una habilidad de enfermo y una abnegación de hijo. En todo momento preguntaba. —¿Y qué, señor, cómo se encuentra? El señor Marambot respondía con voz débil. —Un poco mejor, hijo mío, te lo agradezco. Y cuando el herido se despertaba por la noche a menudo veía a su guardián llorando en un sillón y enjuagándose los ojos en silencio. El antiguo farmacéutico nunca había sido tan bien atendido, tan cuidado, tan mimado. Al principio se había dicho. —En cuanto esté curado, me libraré de este granuja. Ahora entraba en convalescencia y posponía de día en día el momento de separarse de su asesino. Pensaba que nadie tendría con él tantos miramientos ni atenciones que tenía pillado al muchacho por el miedo y le previno de que había depositado en la notaria un testamento denunciándolo a la justicia si sufría algún nuevo accidente. Creía que esa precaución lo garantizaba de cualquier nuevo atentado en el futuro. Y entonces se preguntaba si no sería incluso más sensato conservarlo a su lado, para vigilarlo atentamente. Como en el pasado, cuando dudaba en adquirir alguna farmacia más importante, no podía decidirse a tomar una resolución. —Siempre habrá tiempo —se decía. Denis seguía mostrándose como un servidor incomparable. El señor Barambot estaba bien cuidado. Lo conservó. Pero una mañana, cuando acababa de desayunar, oyó de pronto un gran ruido en la cocina. Corrió allá. Denis se debatía entre dos gendarmes. El cabo tomaba gravemente notas en su cuaderno. En cuanto vio al señor Barambot, el criado se puso a sollozar gritando. —Usted me ha denunciado, señor. Eso no está bien después de lo que me había prometido. Ha faltado su palabra de honor, señor Barambot. Eso no está bien. Eso no está bien. El señor Barambot, estupefacto y dolido, al ver que sospechaban de él, alzó la mano. —Te juro ante Dios, hijo mío, que no te he denunciado. Ignoro absolutamente cómo han podido saber los señores gendarmes el intento de asesinato contra mí. El cabo se sobresaltó. —¿Dice usted que ha querido matarle, señor Barambot? —El farmacéutico aturdido respondió. —Pues sí. —Pero yo no lo he denunciado. No he dicho nada. Juro que no he dicho nada. Entonces, entonces, me servía muy bien. El cabo articuló en tono severo. Tomo nota de su declaración. La justicia apreciará este nuevo motivo que ignoraba, señor Barambot. Estoy encargado de detener a su criado por el robo de dos patos, hurtados supersticiamente por él en casa del señor Duanmel. Y hay testigos del delito. Le pido perdón, señor Barambot. Daré cuenta de su declaración. Y volviéndose hacia sus hombres, ordenó. —¡Vamos, en marcha! Los dos gendarmes se llevaron a Deniz. El abogado acababa de alegar locura, relacionando los dos delitos entre sí para reforzar sus argumentos. Había probado con toda claridad que el robo de los dos patos provería del mismo estado mental que las ocho cuchilladas en la persona de Barambot. Había analizado sutilmente todas las fases de aquel estado pasajero de alineación mental, que con toda seguridad cedería ante un tratamiento de unos meses en una excelente casa de salud. Había hablado en términos entusiastas de la abnegación continua de aquel honrado servidor, de los incomparables cuidados con que había rodeado a su amo herido, en un segundo de extravío. Profundamente estremecido por este recuerdo, el señor Barambot sintió humedecerse sus ojos. El abogado se dio cuenta, abrió los brazos en una de man amplio, desplegando sus largas mangas negras como alas de murciélago, y en tono vibrante exclamó. —¡Miren, miren, miren, señores del jurado, miren estas lágrimas! ¿Qué tengo que decir ahora en favor de mi cliente? ¿Qué palabras, qué argumentos, qué razonamiento valdrían lo que esas lágrimas de su amo? Ellas hablan más de lo que más alto que la ley, gritan, perdón para el insensato de una hora. —¡Esas lágrimas imploran, absuelven, bendicen! Se cayó y se sentó. Entonces el presidente, volviéndose hacia Marambot, cuya declaración había sido excelente para su criado, le preguntó. —Pero, dígame, señor, incluso admitiendo que usted haya considerado a este hombre como demente, eso no explica que lo haya conservado a su lado. No dejaba de ser menos peligroso. Marambot respondió enjugándose los ojos. —¿Qué quiere, señor presidente? Cuesta tanto encontrar criados en los tiempos que corren. No habría hallado ninguno mejor. Dennis fue absuelto e internado a expensas de su amo en un asilo de alineados. Fin — devices Franca ménico 2x30, — no os xinom anoNO LED telló, se quedó en el botón, que se quedó en los tiempos que lo qu真的很 mal no contagio. —Cúascos con